La verdad, estoy sorprendido. ¿Qué te sorprende? De la droga. Estoy sorprendido. Hablamos como si fuera normal. ¿Qué te sorprende de la droga? Y que se vende más droga que el pan, Diego. Y miramos para otro lado. Y dale con pernil. Sí. Por favor, están venenando la vida de la juventud. Bien, bien. Bancame, Cris, un segundo. Bancame que tenemos un segundo. No nos vamos del tema, pero queremos contarte esto, que también es importante para que sepas que este domingo al mediodía, a las 12 y 15 de julio, bueno, atención, un momento, un momento, un momento. Atención, la vuelva el crimen de Barre Plata. Sergio Massa, tu diguito, anunciará nuevas medidas. ¿Gausto? Exactamente. Ahora vamos a escuchar el video en el que Sergio Massa anuncia estas medidas. Nuevo programa de fortalecimiento para beneficiar a la familia. Ponela, Sergio, dale. A lo largo del día de hoy, te voy a ir contando las medidas que tomamos para cuidar a las familias argentinas. Argentina tiene un préstamo con el fondo desde el 2018 que obligó en los últimos días a una devaluación de nuestra moneda. Y además una sequía, la peor de nuestra historia, que lastimó nuestras...